Muy bien, nos metemos con Aldo Sibi. A ver, un Aldo Sibi que ya va a contar con la vuelta de Manu Iñiguez. Sí. Que todavía no se sabe qué va a pasar con Cervera, si va a estar o no va a estar para el partido de Madrid. Pero puede haber un nuevo Iñiguez en esta fecha. ¿Cómo? Puede haber un nuevo Iñiguez en esta fecha con respecto al tema tarjetas. Ah, sí, sí, porque está Juanini y está con cuatro amarillas. Pero el tema pasa por ahí. Manu Iñiguez, yo creo que el mejor rendimiento de la defensa fue Manu Iñiguez de cuatro, Luzero de ocho. ¿Sí? Sí. Ahora, yo lo pongo al Pipi Indacochea o lo pongo a... A Morelo. No, no, no. La idea es esta. Para mí es Morelo con... Pipi. No, con Olivares. Morelo, Olivares. A Morelo me lo dejás de cinco y a Olivares un poquito más con la función de recuperar, de acompañar, pero salir jugando y meter por el sector derecho un jugador, un volante más que puede ser Opanaro en función de poder proyectarse y arriba acompañándolo. Si está Cervera, Cervera con Riaño. Sí. Entonces, ese es el equipo que se me ocurre. Yán Escobar por la derecha, los dos sagarios centrales, Juanini Caligari y Manu Iñiguez por la derecha. Izquierda, entonces, Yán Escobar. Se me ocurre que con Lucero en el medio, cuando Lucero se va, Manu Iñiguez se queda. O sea, el acompañar esa ida y vuelta, los dos vinieron bárbaros en esas posiciones. Bueno, ahora, es un equipo que hay que trabajarlo más porque de arriba lo padece mucho Aldo Sibi. La saga central de Aldo Sibi, junto con Bruera, que no sale, no me dan ganas de ir. Sí. Bueno, justamente la otra vez hablábamos, ¿no? ¿Qué pasa si llega a faltar Ocalegari o Juanini? En este caso, Juanini con cuatro amarillas. Yo creo que una vez que agarre la titularidad, ante un caso así, la Kidaín, yo creo que es difícil que lo haya perdido con algunos de ellos porque vienen teniendo rendimientos flojos. Pregunto, ¿el Pilar de los tres es menos que Bruera? ¿Cómo? Ingolotti es menos que Bruera. No, yo creo que lo que le falta a Ingolotti, ¿sabes qué? Es dejar que se equivoque si se tiene que equivocar en algún partido de la primera y en algún lugar. Pero que con Ingolotti están cometiendo una de las mayores injusticias hace años. El que siga lo pone Ingolotti. ¿Cómo? Un montón de años. Un montón. Un montón de tiempo. A ver, para muchos todavía no están en la cocina, ¿sí? ¿Pero sabés cuál es la historia? ¿Cuánto tiempo vas a esperar para darle la posibilidad al pibe de que se equivoque en primer lugar? A ver, lo peor que hay para un arquero es que la cabeza le funcione mal. ¿A qué llamamos que la cabeza le funcione mal? A que vos le sigas trayendo la oportunidad de meter cuando más confianza necesita, cuando más le necesitas apoyarlo, menos lugar le das. Entonces, si vos no le das lugar, haz una cosa, préstalo o vendelo. A mí me desacorda mucho la historia de Ingolotti, y yo la comparo mucho con lo que es, obviamente, lo que se llama en un lado de gimnasia, yo digo que Ingolotti me desacorda mucho a Vangardino. Sí. Que se cansó de hacer el tiempo con sus guillotas en San Lorenzo, ¿se acuerdan? También. El que llegaba estaba antes que él. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, le pasó al Pato Buendalcini cuando estaba a Córdoba. También. Pero después también es Juan. Bueno, pero en este caso, si no lo pones al PIB, el PIB, el lucido de Ingolotti es categoría 2000, tiene 24 años. ¿Cuánto más puede esperar? ¿Cuánto? Tiene más de 200 partidos en la reserva. ¿Qué vas a esperar? Claro, el tema que se lo dejé decir libre es inversión que perdiste, es inversión que tuviste para formarlo y eso. Si vamos al caso ese, al 12 le importó un bledo 100. Obvio, no, es que eso es lo que está mal. Claro. Es llamativo el caso de Ingolotti, pero es fuera de todo. No, 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 no es llamativo, no, no es llamativo Ingolotti, es llamativo Aldocibi, dejando escapar a los jugadores. Fíjense, fueron. ¡Montón! Y vos entonces, ¿qué iba a hacer? Pará, cuando vos... ¿Es un hipercontrato de 25 años a eso me refiero? No, no, son contratos de 5 años y en algunos casos los renuevan. Pero Aldocibi siempre se ha mandado macanas con ese tipo de conjugadores. Y si no, pero fíjate, la paso. Mirá el Dillorio también. La paso, el Lolo Dillorio. A mí me encanta que el Lolo Dillorio hoy esté triunfando, que hoy dicho sea de paso, juega esta noche a las 11. Claro. Me encanta que esté triunfando, porque se lo merecía, porque es un muy buen pibe, por la injusticia que se comió, pero hubo muchos jugadores que Aldocibi se encargó de estropearle la carrera. Hablamos, y ya me estamos yendo porque ya estamos en tiempo. Benedetti está en el círculo, no está en el círculo. Estaba, escúchame, Nahuel Pájaro, Francisco Leonardo, Leo Fredes. ¿Querés seguir nombrándome a los jugadores? Benedetti que lo nombró, Joel Juárez. Joel Juárez. Con Joel Juárez es una cosa distinta. Bueno, no importa, pero no, 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 cuando tengo, no, bueno, tuvo su momento, pero en el momento que más, el mejor momento que tenía que haberlo cuidado de una forma, lo soltaron. Pero le dieron posibilidades y no las supo arrochar.